Amor, paz, felicidad, cariño, salud, prosperidad, armonía, unión, buen paso, feliz año nuevo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenas noches. Entre otros es Peppermann de Avalon. Nos tenemos también, es aquí, una marca famosa, que lo reconocimos en el mundo. Nosotros tenemos un toner de la marca Tears. También nos tenemos jabón de gel, como de rose petal. Hoy en día, a gente busca rose petal para manchar. Mancha en la cara, mancha en la curva. Sí. Torta orgánica, ¿no? Torta completamente orgánica, full vegan y no GMO. Los shampoones también están sin salos, sin parabéns, es completamente saludable. Sí. ¿Cómo nos tiene, Julie? También nos tiene el producto aquí, el producto más vendido en tienda también. Aquí está el colágeno peptides. Es una onda que te ayuda a mantener la flexibilidad de la cara, de el cuero también. Completamente curva. También para el joven y el hueso, y el cabello, y la uña. ¿Puedo usar full curva ahora? Sí, hay que usar full curva. Entonces, aquí está en forma de puyro, pero nos tiene de diferente forma, cual está líquido, té, de un pildo, no. Entonces, aquí está uno más fácil que a gente no te gusta. Y que es para absorber el hueso también, ¿no? Correcto. Dordi, es forma de que está de puyro, que está absorbe más líquido, pues si no, y potraja más líquido. Nos está hablando mucho más, es que no te conocen asombroso, porque a gente, a gente, a gente no sabe si quiere que está solamente a través de proteína, de vitamina, de vitamina, de lo que tiene. Sí, correcto. Por ejemplo, aquí en Ana, tiene una variedad chiquita de una marca Dr. Bronner's, de cualquier saco de lavender, cual te ayuda a relajar. Nos tiene también el broche, es un saco de eco-tools. Es un saco de un saco que no se pone como regalo, pero en realidad nos tiene una variedad grande de broches, no, de eco-tools full vegan. Es un saco de eco-tools full vegan, correcto, cruelty-free, cual es algo importante para hoy en día. Es un saco de eco-tools que está buscando todo lo que está cruelty-free, las cosas más veganas que posible. Cuando tú usas a veces, no tiene ningún sentido, ni para testar. Nos tiene, ¿sabes que no también está el famoso rabón que vos tiene? Sí, aquí a otro vez está un variedad chiquita en comparación de una variedad grande con nos tiene. Aquí está un tiquico con los sapones, nosotros un par de pascinos, vamos probar para regalar gente. diferente aroma dos aromas para relajar diferente tipo de aroma para necesidad de cada persona y cual es un buen regalo pero por mix and match entonces por mix and match trajo un bonito básico para cena por regalar no ser querido. Juli ahora nuestro trabajo es parte de mi magia y suech son más gusta y un día el producto no oculta te ainda number one más vendí de Tura Nature de Scandam. Sí, manera turgente esta temporada de comer hopi temporada con nos turta pasa caspa cas visita familia come nos turca el fete si den es chimix. Esta es la extrema que el más popular siempre nos producto número uno en donde que bota química en feat bota hay energía busbo metabolismo y así no solamente un pilo para día entonces exportamos bien en parte más inta promes con 10 horas más recomendable entonces reoré botenco am si bebe para cada 30 kilos un litro de agua. Si no hay por comis a funcionar entonces si no botó comis a química calorías, baja fete y también química fete entonces esta una buena energía y busbo metabolismo. Y esta full también natural no tiene un side effect? No, esta completamente natural, nos tiene dos tipos, el blu con un tiqui más suave, el gol que tiene un detox fórmula de energía, entonces completamente dos botabezas también tiene un cleansing fórmula y es un tiqui más fuerte de mili ¿Tiene esta experiencia después de un dos se mancava usando el producto aquí y acaba no está sintiendo que no comienza a perder peso y también sale también no está barra y sale? Si, hope y viaja, también el promes se mancava, no está comis a notar la diferencia, a mí me está fanático de Jé, me tengo que estar honesta. ¿De qué producto acaba? Hope y le dije que no. También para aquí con Juli está subiendo un tiqui, porque Juli gusta comer, pero ahora Juli barra de viaja, aceita es secreta. ¿No está de acuerdo? Sí, así también. Juli, para lo cual, ¿cuál está más de producto que nos tiene? Y tú esta idea, ¿no? Que nos pone Ángela como regalo. Correcto. Aquí en Ángela, por ejemplo, me tiene el water pills, ¿no? De cual, hope y viaja, tiene gente que tiene problemas por bajar peso, para sobra, no saco, no tiene restricción de agua. Entonces, nos tiene el water pills, especialmente para gente que te retene agua, entonces, aquí te ayuda, ¿no? Y parte ahí. Entonces, no solamente baja peso, pero tiene gente que está aguantando. Entonces, ¿no? Hinchador de retención de líquido. Correcto. Entonces, ahora, nos tiene dos, ¿no? Aquí, que te ayuda para aparte, ¿no? Fantástico. Y a banda, ¿qué más está acercando aquí, ¿no? Nuestro vaca diferente a otro producto, ¿no? También nos lo menciona. Sí. Nos tiene una variedad grande, así que hay dos que nos ponen de producto, ¿no? Por ejemplo, a través de la temporada, uno que nos come hopi, gente, ¿no? La fiesta, bebe, come. Entonces, ¿no? La fiesta, es que si te veamos encima en el momento bloquee. Entonces, ¿no? La fiesta, es como la fiesta, es como la fiesta, no? No. Entonces, nos tenemos el digesto básico, con un lío, con unas diferentes milligramos, diferentes la nube. Entonces, la fiesta, por ejemplo, realmente tienes que probar el agua, entonces, ¿no? Eso te ayuda para el momento que nos podemos vincar, o, el agro como el gas, o simplemente así. Así que va a pasar el agua, entonces, estoma etcétera esta buena piel correcto correcto si esta más bien todo lo que tiene que ver con problemas de gestión, se siente hincha, blot, al que momento estoma es aquí está el producto perfecto para este. Nos tiene más aquí banda, Juli? Atrobe, aquí esta temporada Drug, Hopi en este reburoche, siempre reburoche, Corea aquí, Corea allá, buscan en conan, trafico, de una gente estrés, entonces también nos tiene ansios calmes, de forma, no estoy bien delineando para que grande, también de forma chiquita, de cual está bien cuatro pildos o, cuando no por tu, durante el día, para mantenerla relajada, a veces hay gente que tiene Hopi, Anxiety, es aquí, no pusele para examen, entonces no solamente para la temporada Drug, entonces por ejemplo ahora que en el mes comita presenta, me está bastante relajado, puedo darme dos ansios calmes. ¿Puedo darme dos ansios calmes? Es aquí, es chiquito, pero si no ahora que no lo metes chiquito. Metí un pari producto como regalo para mi me. Sí, correcto. ¿Só modal, no? ¿No dos, Juli? Modal dos, modal dos, modal dos. Sí, entonces hay gente que tiene ansiedad de, por ejemplo, si voy a pasar de un examen, voy a portar examen de rebways, voy a portar examen de school, correcto, voy a portar estrés, cualquier tipo de tensión también, entonces aquí está el producto ideal para ser completamente natural. Nice. ¿Qué manos en qué banda, Juli? Aquí no me tiene una variedad grande de todo lo que está en nuestra comida natural. Aquí no nos tiene chips, no de banana, aquí está mi favorito. Es una combinación de sweet and salty popcorn, es una forma diferente para comer chips. Entonces, en vez de comer chips, como me está acostumbrado antes de comer, ahora cuando se saca y saca y abira mi chips. Entonces, todo lo que está aquí, es una alternativa más razonable para ofrecer a nuestros clientes, en vez de comer algo diferente, como nos está acostumbrado a comer antes. En la temporada de fiesta, voy a poner una mesa en la casa y compartir con la familia de una forma más natural, lo cual está completamente saludable. Entonces, la comida está gluten-free, la comida está gluten-free, la comida está gluten-free, la comida está gluten-free. Entonces, tenemos el Crunch Master que está full en la esquina, y ahora está algo nuevo, la comida está a base de yuca, lo cual voy a comer con una dieta, con una tona, cualquier cosa, voy a comer con una masa de leche-més y está gluten-free. Uau, así está nuevo. Sí, así está en una colección nueva con nuestra raya. ¿Y nos tienes aquí, por último? Sí, ese es otro tipo de alternativa de chips, diferentes tipos de chips, cookies, también, que nos tienen para ofrecer cualquier torta a trobar, gluten-free, non-gmo, de alguna manera más saludable, que podemos usar para comer. Pero esta es muy bien, ¿verdad? en los que no tenemos los productos de leche, ¿no? Para nosotros, mencionar, es decir, los productos de leche, en otros productos de leche, ¿sí? Sí. Te tenemos, por último, ¿no? Y por último, ¿ahí por eso? Y por último, ¿no? Sí, por traerlos a comer. Sí, por último, ¿verdad? Es el efecto de leche-més y încambulada. ¿Y qué tal? ¿Voluntariamente? Es traerlos a comer los productos, ¿no? Los productos de leche-més y los productos de leche-més, ¿no? Esto es voluntariamente, ¿no? Y por último, ¿no? Sí, así está bien. Juli, gracias, y a tu vez no se ha recordado, eres tan de vuestra campaña, ¿no? Sí, también no se ha campaña, llama ahora aquí en el mes, en 584-0336, para que se pueda ganar el básquet, vía teléfono, de cual es sorpresa que voy a entrar a mencionar, que voy a entrar en un Slim Extreme. Y te voy a llamar, trae el fiam del foro, te pones otro nombre. Sí, y te la traje en el Slim Extreme Gold, es un miligrano más alto, es aprovecha, correcto, aprovecha el básquet, y es un básquet que nos ha preparado con Hopi Carillo, les voy a hacer, llama, 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 ahora aquí en el mes, para que nos hagan la oportunidad para ganar. Gracias, Juli. ¿Cuál es la oportunidad de Hopi Opción? ¿Tienes un pari producto acá, arriba mi wish list? ¿No sabéis dónde seguir el barco de casa? Ahora aquí nos está en el Lock Store, y aquí en el rato, no sé mucho más. ¿Tienes algo más para avisar, Juli? Sí, no quiero la duda ni para mencionar. Nos ha hecho descombocas, eso es un saco, nos llamara, las maje de Pascua, también vamos a mirar, en ABCA London, y nos quieren mencionar en la televisión, especialmente en la turquía de Corzón, ahora que en la Nature Descom, se abre oficialmente en el Corzón. Las facturas en la iguena, no saben si en la Nature Descom, ahora que en la llamada en el Corzón también. No solamente en Aruba Buneiro, pero también en el Corzón. ¿No hay salud para también, para también visitar Miami? Si tu reproducto aquí, está allá también en el Corzón. Exacto, y en la naturaleza que nos tiene aquí en Aruba, Buneiro, pero por allá también. Fantástico, gracias, Juli. Ahora sí, nos vemos en la Lockie Store, aquí en el Corzón nos vemos, nos vemos mucho más, Pablo. Aruba Buneiro, ahora voy a buscar una para el Shoppe último modelo de televisión, aquí en la Lockie Super Store, en la playa, acabo de recibir un amplio sortido de televisión de la marca OLA TV. La televisión aquí casi en la Pápia Cubo. Por lo cual, voy a buscar la televisión, así, y la televisión aquí, así. ¿A poco te gusta la música? ¿A poco te gusta el entertainment en la Pápia Cubo? Bueno, la Lockie Super Store acaba de recibir un mini component en aquí, de el tamaño más chiquito, tienes un de más grande, y claro, un tremendo marca, marca LG. Paso aquí en la Pápia Cubo, donde no hay algo más. ¿A poco te gusta el aire, para la cámara o la sala? ¿A poco te gusta el aire en la Pápia Cubo? Es lo que el Super Store tiene el amplio sortido de aire, con la marca Daikin y también LG. Y sin duda, el Dual Inverter, con el sistema de 70% arriba de la corriente. Quiero decir, ¿A poco te paga más? Ahora, ¿A poco te paga menos? Paso aquí en la Pápia Cubo, sonatín de 9.000 vitios, tengo 36.000 vitios. Y sin olvidar, nos da ofrecer servicio de instalación y 5 años de garantía arriba por el aire. ¿A poco te gusta la Pápia, pero corriente te da buen problema? Bueno, LG tiene solución, Pablo. Si yo voy a buscar boas, más chingos para el norte delante, o para arriba, de 9 kilos, tengo 22 kilos. ¿Qué es el problema? ¿De la grandeura de la Waxer? No está el problema más. Paso aquí en la Lóquia Super Store y disfruta de lo menos, un tremendo Waxer, no hay ningún tiempo para el precio. ¿A poco está buscando un stove para complacer Bocosina? Bueno, pues aquí no puede ser LG y más que se marca con agua, más que se van a Bocosina. Nosotros tenemos el stove Hey, a botán me está buscando el Frigiderno French Side, off, side by side, off en zona regular con nuestra costumbre con esto. Así en aquí, lo que es súper torta ofrece el Frigiderno aquí de marca Samsung of LG. Pasa aquí en ambos, no tiene tremendo precio arriba el Frigiderno aquí. Si yo voy a buscar el Blender, Toaster, por lo cual como me está en la cocina, aquí en la Lóquita Superstora tiene un tremendo especial precio arriba todo el artículo de cocina. Y sin duda es el Frigiderno que está comenzando por el 25 florín marca Philips. De manera grande, sea chiquita o fíntica más grande. Pasa aquí en ambos, aquí con el Lóquita Superstora te ofrecen. Si yo voy a buscar algún duda, algún sugerencia, pasa aquí en la Lóquita Superstora, llama nos, o subi nos Facebook page, por lo que hoy día nos da update nos Facebook page, como si nos da nuevo. Lóquita Turtini, den Lóquita Superstora Electronic, bueno, ahora que nos se vejíbao, pues Lóquita Turtini, pa es damas, no viceversa. Lóquitaú. Lóquita UEJ Gracias por ver el video. 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 Take that away. ¡Suscríbete. 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 ... 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 la banda de Yasaki para demostrar una bonita pesebre. La manera de ponerlo es el pesebre aquí para usar papel de cartón con la flea, también para usar el material de hala de coco, palo, mata de vivo y seguramente si la agafó a poner una bonita luz de Yasaki para noche y por iluminar. Nena y Ana María para participar de la pesebre titulo de Pesebre Mágico. María Teresa Arubla está mostrando cómo ella junto con su mujer está cinta para decorar la bonita pesebre. La familia Arras está compartiendo la pesebre que no usa el material de fondo y mata de vivo. También la familia está mostrando la pesebre usando papel y aloe. La bonita pesebre aquí segur está participando para ganar el título de pesebre mágico. A noche segur tur camina de iluminar para que bonita pesebre aquí usando materiales de palo, luz y tach de coco. Jayden está contando que nos puso que nos puso atrás su bonita pesebre y es también que gana el título aquí. Un bonita pesebre, un concepto diferente. Sáquita pesebre de Zandia Web. Segur, familia junto atrae bonita pesebre aquí usando caduche, piedra, del día clá. Un manera único para traer ambiente de pasco y segur edificación de pesebre. Rachael Krusto muestranos cu detalle con un paung eta pega e jalana de coco para asinar junto con su familia na forma un bonita pesebre chiquito, pero de material papel iela queda unico. Participante Robert Restrepo tammanonos e video impresionante aquí di su pesebre. E pesebre aquí maniera pospo watele evidente toguero trago diferente tipo de material. Material na recicla, papel, piedra, mata i segur lo cual cuta destaca die pesebre aquí ta e fontein. Cu un zonilo di agua iet detallenan die pesebre aquí cu diferente luz nan tamme por iluminar e detallenan cutin tepa den di cada gás of tamme parte die pesebre aquí. Diferente popti un velec completo den e concepto di pesebre. na net cruzeita mandanos full el proceso con e y su familia datar su pesebre. E base de palo eta usa saco de papel que ta raya no supermercado y asinata machikai saci na full didak te guabou eta spray te saci color brain pa dun efecto manera piedra. Eta usa tamme matana artificial flor n di pasco pa ases saci un concepto diferente. Participa y gana el titulo di pesebre mágico e haya aquí maje di pasco di un competencia di pesebre. Compa participa mandanos bopotra di bop pesebre na 5 97 23 23 tambe un potra di proceso con abo i bop fami at tra es aquí tele vidente na l'image di pasco lot e jurado punto na come se pone atencion ribageta e creatividad material recicla ultimo dia pa participata jesun di disembre ganador lo ardo anuncia live de programma di maje di pasco javierna gestres disembre participa y gana de titulo di pesebre mágico televidente nos clava pausa comercial aquí for din chos es con sabaneta órganos volve nos tiene parte final di magia di pasco que man bam break comercial ya no se back o más pavo parte final más de gaita auténtico dame y vos programa preferí magia de pasco bam break par par y pasco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!